Hola, ¿qué tal? Estamos en la Digitif Pulse AC200GD. Vamos a hacer un vídeo de cómo se guardan los parámetros. La verdad que es un vídeo que lo explique en internet y nuestros clientes nos preguntan a menudo. Bien, pues ahora estamos aquí en una secuencia cualquiera, ¿no? Que tengamos regulada. Bien, entonces, como veis aquí pone presionar la tecla durante 3 segundos para guardar. Entonces, presionamos durante 3 segundos. Bien, ahora ya parpadea. Ponemos, por ejemplo, el programa 1. Bien, volvemos a darle y ya lo tenemos guardado. Esa secuencia que teníamos en el programa 1, tal cual, como la veis, ¿no? Bien, pues ahora tenemos, por ejemplo, creo que tengo en la 6 otro programa. Bueno, le damos al programa 6 y lo volvemos a dar. Y nos tiene establecido ya lo que teníamos guardado en el programa 6. Bien, si ahora buscamos, por ejemplo, el 3, que no habrá nada guardado, lo damos y nos da error. ¿Veis? Porque no había nada guardado con anterioridad. Espero que os haya gustado el vídeo. Es, bueno, un recordatorio para los que tengan la máquina, para que se acuerden. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.